Sin saber que eso me hacía tanto mal Y por eso he decidido de romper Sufriré pero será que me coordinar Ay, ven, de veras yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Con mi corazón serás Ay, ven, de veras yo no sé convivir con la mentira Prefiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tronco hace antes de subir Vete a dejar de venir ¡Eso! ¡Eso! Sé que tú fuiste la sola que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a quererte y no puedo negarlo Sin saber que eso me hacía tanto mal Y por eso he decidido de romperlo Sufriré pero será que me coordinar Ay, ven, de veras yo no voy a detenerte Yo ya nací así conmigo no serás nunca feliz Ay, ven, de veras yo no voy a detenerte Prefiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tronco hace antes de subir Vete alejándome de mí ¡Eso, tío! ¡Tira! ¡Sau! ¡Có! 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 ¡Bravísimo para esos bailadores! Rubensito, acompáñame a cantar esta canción que tú trajiste aquí.